Hay algo que yo he notado en este viaje y tú me lo volviste a acordar. Cuando yo estaba creciendo, había una, no sé, por las personas que nos rodeaban culturalmente, socialmente, había una gran presión para que era donde tú estudias, donde vives tú, lo que eres. Eso es lo que define que tan valiosa eres. Y eso existió mientras yo estaba creciendo. Y en mi familia, mi familia se fue a bancarrota, porque el negocio de mi papá se fue a bancarrota. Entonces era como si estuviéramos intentando sobrevivir. Y me acuerdo que mucho de lo que, de lo que se consideraba importante era el cómo aparentar que no estábamos mal. Porque la gente, y efectivamente, hubo gente que cuando se enteró y cuando vio que ya no podíamos, ahora, esto me tocó, esto no me tocó a mí tan, digamos que yo estaba como seis, siete, ocho años. O sea, yo no lo tenía tan claro, el tema de, uy, no, se van a dar cuenta. Pero mucha gente a mi alrededor, y no necesariamente mis padres, pero mucha gente a mi alrededor era como, no, no digas esto, no hagas esto, no, entonces era como un tema pendiente de, oye, me tengo algo que esconder. Hay algo que esconder, y es básicamente ya no, o sea, no hay dinero para, y no hay dinero para muchas cosas que para el resto eran, ¿cómo no vas a tener para? Y fueron situaciones muy, tengo todavía anécdotas muy marcadas, de no tener dinero para cosas que para los demás pudieran parecer básicas. Y me acuerdo que yo en algún momento me di cuenta que eso había generado como un hábito de tomarme la vida personal, es decir, yo no sé vivir bien, yo no, hay algo más en mí alrededor de esto. Me acuerdo alguna vez, cuando empecé a viajar mucho, que mucha gente de nuestro alrededor viajaban al exterior, y eso era, claro, todo el mundo viajaba al exterior, pero nosotros no podíamos. Y era como el tema de, ah, sí, 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 ah, sí, y todo el mundo, yo decía, yo iba a un aeropuerto a despedir a la gente, y yo decía, ¿cuándo será el día? Yo vine a salir de mi país natal, ya muy, o sea, ya a los 25 años, fue la primera vez, que eso hubiera sido una vergüenza, que el mundo lo supiera para la gente con la que nos rodeábamos, pero el punto viene a esto. Yo me acuerdo que empacando yo siempre decía, claro, es que yo no sé empacar, claro, pero yo asumiendo que el resto del mundo sabía perfectamente cómo empacar, cómo no pasarse de peso. Para mí siempre ha sido un tema, el bendito coso, y claro, cuando pasaron de 32 kilos a 23, eso ha sido el acabose para mí. Porque nunca, o sea, yo siento, pero algo muy mal tengo que estar haciendo porque a mí no me da el peso. Pero lo interesante es esto, yo asumía que el resto sí, y que yo era la que no. O sea, hay algo muy mal en mí, porque claro, yo no fui, yo no tengo la, o sea, yo no tengo el, tengo por ahí un visitante, yo no tengo el, a mí no me han dado la magia, a mí no me han dado la fórmula secreta entre mi visitante y el teléfono de Gabriela estamos hechos. Pero lo chistoso es que yo nunca me había dado cuenta que en ese hábito yo asumía que el mundo, el resto del mundo sabía la fórmula de cómo empacar perfectamente y nunca pasarse de peso y que cuando yo sufría empacando y decidiendo esto si lo llevo, esto no lo llevo, hasta yo no me cago, esto lo llevo, yo asumía que era yo la que tenía el problema. Cuando empecé a hablar con la gente más abiertamente a decir, o sea, tú no sufres con ese límite de peso, y la gente empezaba a decir, claro, es una desgracia, hay gente que ha viajado toda la vida, hay gente que ha sido, pues, súper, y me decía, claro, eso es un desastre, claro, es que, y yo empecé a decir, oye, todos estos años yo martirizándome porque asumía que era yo, la bestia que no sabía, la pobretona que no lo había hablado, todo ese, un pocotón de conversación que ni siquiera la tenía consciente. A lo que voy con la historia, es que me volvió a pasar porque yo decía, ¿cómo hace la gente para embutir toda una cosa en esta maletica? Y el punto viene que eso pasa mucho y es una tendencia que tenemos los seres humanos, es a tomarnos la vida en ese sentido personal. Entonces, me empiezo a sentir mal, hay algo mal en mí, tengo una inseguridad, necesito saber más. Claro, es porque yo no sé suficiente, es porque si a mí me hubiera pasado esto y no aquello, es que si a mí no me hubieran dejado caer de la cuna, si me hubieran dejado caer de la cuna. Es que, y uno empieza a meterse en una historia y empieza a separarse de su propia humanidad y de la humanidad en realidad, porque empieza a decir, claro, hay algo mal en mí. Y desde esa separación, tenemos esa inseguridad, pues, vamos a sentir que todo está en cabeza mía, sobre mis hombros, mi trabajo como coach está sobre mis hombros. Yo tengo que saber más, yo tengo que memorizar mi historia, yo tengo que saber cómo expresarme, yo tengo que... Y de las cosas que yo me di cuenta, en ese sentido, en mi historia, era cuando empecé a darme cuenta que todos los demás pasaban por el mismo tema de cuidar el peso. No era mágicamente que la gente sabía cómo llegar exactamente a saber empacar perfectamente y no pasarse el peso y no su... Y entonces, a lo que voy con esto es, ¿dónde está la fuente de nuestros resultados y de nuestro coaching? Es notar cuándo, qué es aquello a lo que tenemos en común como seres humanos, es lo que más nos encamina a eso, no lo que sentimos nos diferencia a título personal a mí, porque lo que nos diferencia y nos hace especiales para bien o para mal, es esas ideas que damos por válidas acerca de nosotros mismos, del mundo y demás. La fuente de los resultados de nuestro coaching es volver a qué? A esa esencia de sabiduría, que cuando estamos en alguna sesión, o que cuando nos queremos lanzar al agua como coaches, o tenemos una situación en la vida, lo que nos está sintiendo, lo que nos está haciendo sentir estresados, ansiosos, inseguros, viene de toda esta dinámica, sí personal, pero no de nuestra verdadera esencia como ser humano. Gracias.